Gracias al aporte de cientos de personas durante el día de la banderita, la Cruz Roja Valle cumple su labor de prevenir y aliviar el sufrimiento en las comunidades a través del programa humanitario por Cali en el barrio Potrero Grande. Este 19 y 20 de mayo, haz la diferencia. Realiza tu donación en uno de los puntos dispuestos en centros comerciales y supermercados de la ciudad. Mayor información www.cruzrojavalle.org.co